Buenas tardes, Gorka. Eso es. Está a punto de comenzar una subasta y la veremos en unos minutos. Pero primero quiero ofrecerte esta navaja, la más grande que se conoce para que te arregles la barba. ¿Qué te parece? Abierta, tiene más de 3 metros. ¿Abierta tengo la barba? Y pues data del año 1903. Que no me hace falta, María. Cuesta 9.500 euros. No te hace falta. Bueno, si quieres yo te la llevo, pero pesa bastante. Es uno de los más de 25.000 artículos muy valiosos, todos ellos, que podemos encontrar en esta Feria de Antigüedades de Zaragoza. Este gran desembalaje, porque se llama así, cuando una feria dura menos de 3 días. Sí, es una feria rápida que la gente viene de todas las partes de España, de Francia, de Inglaterra, traen su género, descargamos rápido, se vende. Y a otra. Se vende o se encuentra, porque aquí podemos encontrar tesoros como ese cuadro que hemos dicho, que es muy difícil de valorar, pero este vale 28.000 euros. Sí, es un cuadro del siglo XVIII, flamenco, un tamaño impresionante, muy buen estado. Y bueno, en ese siglo no firmaban, pero seguro que el que lo ha hecho es un tío importante, un artista importante. ¿Cómo lo oyes, Gorka? 28.000 euros. Y hay cifras superiores, pero ¿cuándo cobra valor un artículo, Esteban? Un artículo cuando ya tiene un tiempo, 200 años, es una pieza muy rara, muy buen estado y que haya alguien que la quiera comprar, es así. Claro, porque en estas ferias un requisito que tienen que cumplir todos los objetos es tener más de 40 años. Entonces son almonedas. Cuando superan los 100, son antigüedades. Sí, ahí hablamos de antigüedades y ya son anticuarios en vez de almonedistas, aunque hoy en día está todo un poco ahí mezclado con el vintage, la decoración, en fin. Por ejemplo, estas sillas de barbero. Estas sillas de barbero, que podríamos decir son vintage. Sí, estas son vintage, son de principio de siglo. Ahora, además hay gente, fíjate, siempre están preguntando. Están restauradas, muy bien restauradas y bueno, es una joya. Fíjate, estas seguro que todo el mundo recuerda cuando la han afeitado en una silla de estas. Vamos a preguntarle a personas que hay por aquí si recuerda cuando se ha afeitado en estas sillas. No, todavía no me ha afeitado, no me ha afeitado. No he tenido el honor de afeitarme. ¿Nunca? Nunca, nunca. En estas sillas, ah bueno, en estas precisamente no. No, en estas, en estas, en alguna parecida, claro. En una parecida, claro. Si quieres se sienta. En estas igual no estaban. Y habrá estado en una de ellas. A ver, vamos a ver. ¿Se puede sentar? Porque yo no sé si en este tipo de ferias se pueden tocar las cosas o probarlas, no lo sé. Yo me imagino que sí. ¿Ya lo ha hecho? Sí, claro que sí, claro. Vengo todos los años. Todos los años. Vengo todos los años, sí. ¿Y por qué? ¿O qué encuentra? ¿O qué se ha llevado? Porque aquí hay tesoros. En primer lugar, curiosidad. En primer lugar, curiosidad. Es un lugar que me interesa y me gusta. Me gusta mucho las colecciones de antiguas. Y eso sí. ¿Y viene con la mente abierta de llevarse algún artículo de colección o colecciona algo? ¿O simplemente, como ha dicho, por curiosidad? No, no, curiosidad y colecciona alguna cosa. Que no sea muy cara, porque claro, las antigüedades buenas son caras, ¿no? Son caras. Me decía, Esteban, que aquí no hay nada caro, sino valioso. Valioso, claro. Y cada uno puede comprar en su medida, pero bueno, hay gente que busca piezas exclusivas, muy buenas, y no tiene precio para pagarlas. Luego hemos visto también, por aquí, los mismos anticuarios, que son cazatesoros. Seguro. Eso, sobre todo durante el montaje, y vas a buscar algo para tú poder venderlo, tienes clientes. Lo que hay que tener para venir a este tipo de ferias es mucho tiempo y mucha paciencia para encontrar lo que uno busca. Nosotros nos quedamos aquí porque, como os he prometido al principio, vamos a ver esa subasta donde podemos encontrar artículos muy valiosos desde un euro. Hay que tener tiempo, hay que tener dinero, pero sobre todo hay que dedicarle tiempo y dinero, que para eso esto está claro, que es una pasión que muy pocos disponen. Luego, en un ratito, volvemos contigo, María.